Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer el punto alto triple, punto triple o triple vareta. Este punto, al igual que el punto doble o doble vareta, lo vamos a utilizar para hacer tejidos que nos indican patrones con calados o combinación de puntos y también para hacer tejidos de verano. Luego que tenemos nuestras 10 cadenas, vamos a tejer 5 cadenas adicionales. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 cadenas adicionales que yo tejí o levanté, me van a representar mi primer punto triple o triple vareta. Lo que significa que la cadena desde donde se originó me va a representar donde yo he supuestamente picado para poder levantar este punto. Y donde tendría que hacer el punto alto en sí, el segundo punto alto o el segundo punto de esta primera vuelta sería en la cadena sucesiva de donde nacieron estas 5 cadenas. Es decir, aquí. Entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cadenita donde se originó y donde yo voy a empezar a picar sería al costado de esta cadena. Al costado de esta cadena que vendría a ser esta de aquí. Ahora, vamos a empezar a hacer el punto triple. Haremos 3 lazadas. 1, 2 y 3 lazadas. Y voy a picar aquí. Aquí. Al costado de la 6ª cadena. Le doy una lazada. Y voy a sacar... Y voy a sacar... Aquí me van a formar 4... Me van a formar 5 bucles. Voy a tener aquí 5 bucles. Entonces, este punto yo lo voy a formar en 4 tiempos. Voy a dar una lazada. Voy a sacar 2 bucles. Voy a hacer una segunda lazada. Y voy a sacar 2 bucles más. Una tercera lazada. Para sacar otros 2 bucles. Y una cuarta lazada para completar el punto triple. Y así tengo mi punto triple. Continuamos. Hacemos 3 lazadas en el ganchillo. Tengo aquí mis 3 lazadas. Pico en la cadena siguiente. Voy a sacar aquí. Voy a tener 5 bucles. Lazada. Segunda. Y tercera. Vamos a hacer una cuarta. Listo. Tenemos. Un segundo punto. Vamos a hacer otra vez. Repetimos una vez más. 1, 2, 3 lazadas. Picamos en la cadena. Sacamos hebra. Me quedan 5 bucles. Hacemos una lazada. Y sacamos en 4 tiempos. Lazada. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco otros 2 bucles. Y cuarta y última lazada para formar mi punto. Vamos a repetir este proceso una vez más. Vamos a darle 3 lazadas. Vamos a picar en la cadena. Sacamos hilo. Nos quedan 5 bucles. En el ganchillo crochet. Realizamos una lazada. Y vamos a sacar. Un punto. Vamos a sacar. Una lazada. Vamos a sacar. 2 bucles más. Una segunda lazada. Tercera lazada. Sacamos otros 2 bucles. Cuarta lazada. Sacamos. Para formar el punto. 1, 2, 3 lazadas. Le pico. Saco hebra. Tengo 5 bucles en mi ganchillo. Lazada. Saco. 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco otros 2 bucles. Y la cuarta lazada. Me sirve para terminar de formar. El punto triple. Vamos a hacerlo. Una vez más. 1, 2. Y 3 lazadas. Pico en mi cadena. Saco la hebra. Me quedan 5 bucles. Hago una lazada. Saco 2 bucles. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y cuarta lazada. Termino de formar. Mi punto. Entonces voy a hacer este paso hasta terminar mi primera vuelta. Tres lazada. Tres lazadas. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y la cuarta. Termino de formar mi punto. Una lazada. Dos lazadas. Y tres lazadas. Le pico en mi cadena. Saco mi hebra. Le doy una primer lazada. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y cuarta lazada. Termino de formar mi punto. Vamos a hacer este último punto. De la primera vuelta. Tengo aquí mis 3 lazadas. Le voy a picar aquí. Voy a sacar aquí un bucle en un tiempo. Segundo tiempo otro bucle. Tercer tiempo otro bucle. Y termino de formar el punto. Y así es como finalmente me queda mi primera vuelta. Para hacer la segunda vuelta voy a girar mi labor. Y voy a subir 5 cadenas. Con subir quiero decir que voy a tejer 5 cadenas. Para formar mi primer punto de la segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, y 5. Ya tengo mi primer punto que me representan estas 5 cadenas. Voy a hacer mis 3 lazadas acostumbradas que realicé en la primera vuelta. Tengo aquí mis 3 lazadas. Voy a picar en este segundo punto. Voy a sacar mi hebra. Se me forman de nuevo mis 5 bucles. Voy a realizar una lazada. Y voy a sacar en un primer tiempo 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y la cuarta lazada me sirve para terminar mi punto alto. Vamos a darle otra vez las 3 lazadas. Vamos a picar. Lazada. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Saco 2 bucles más. Tercera lazada. 2 bucles más. Y con la cuarta termino el punto. De esta manera voy a continuar realizando hasta llegar al final. Vamos a repetirlo. Es un poco complicado a medida que voy subiéndole la altura a los puntos. Tres lazadas. Tres lazadas. Le pico. En el punto inferior de la primera vuelta. Saco hebra. Me quedan acá 5 bucles. Voy a darle una lazada para sacar 2 bucles. Voy a dar una segunda lazada para sacar otros 2 bucles. Tercera lazada para sacar 2 bucles más. Y la cuarta lazada para formar mi punto triple. O vareta triple. También se le conoce. 1, 2 y 3. Tres lazadas. Le pico. Saco hilo. Primera lazada. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y cuarta lazada para formar mi punto triple. Le damos 3 lazadas para empezar. 1, 2 y 3. Le pico en el punto. Saco hebra. Me quedan 5 bucles. Lazada. Primera lazada. Saco 2 bucles. Segunda lazada. Saco 2 bucles más. Tercera lazada. Saco 2 bucles. Y cuarta lazada. Termino de formar mi punto. Vamos a empezar. Nuevo punto. 1 lazada. 2 lazadas. Y 3 lazadas. Pico en el punto. Saco 2 bucles. Saco mi hebra. 5 bucles. En el crochet. Lazada. Primera lazada para formar el punto. Saco 2 hebras. 2 hilos. 2 bucles. Segunda lazada. Saco otros 2 bucles. Tercera lazada. Saco 2 bucles más. Y con la cuarta. Tengo mi punto hecho. Vamos a hacerlo. Vamos a repetir. 1 lazada. 2 lazadas. Vamos a repetir. 1 lazada. 2 lazadas. Y 3 lazadas. Vamos a picar en el punto. Vamos a sacar hilo. Me quedan 5 bucles. En el ganchillo. Voy a hacer una primera lazada. Con la cual voy a sacar 2 bucles. Voy a sacar. O voy a realizar. Una segunda lazada. Para sacar 2 bucles más. Una tercera lazada. Para sacar 2 bucles. Una cuarta lazada. Para formar. Mi punto triple. 3 lazadas. 1. 2. Y 3. Pico en el punto. Saco hebra. Tengo 5 bucles. En el ganchillo. Voy a dar. Una primera lazada. Voy a sacar 2 bucles. Segunda lazada. Saco 2 bucles más. Tercera lazada. Saco otros 2 bucles. Y cuarta lazada. Completo mi punto triple. Entonces. Voy a tejer. El último punto. De mi segunda vuelta. ¿Dónde es que yo voy a picar. O dónde voy a tejer. Para formar este último punto. Este último punto. Yo lo voy a formar. Yo lo voy a tejer. En la última. Cadena. En la quinta cadena. De este. De esta. Cadena. De este conjunto. De 5 cadenas. Y es la última cadena. De este conjunto. De estas 5 cadenas. Yo voy a agarrar. Para. Tejer. Mi último punto. Es decir. Aquí. En esta cadena base. Se formó el punto. Tengo 5 puntos. 1. 2. 3. 4. Y 5. Aquí. En esto. Donde yo he contado 5. Voy a introducir. Mi ganchillo. Para. Tejer. Mi último punto. Entonces. Voy a hacer mis 3 lazadas. 1. 2. Y 3. Voy a contar. El quinto punto. Aquí es donde se originó. Entonces voy a contar. 1. Vamos a contar aquí. 1. 2. 3. 4. Y 5. Entonces aquí. Es donde yo voy a picar mi crochet. Y voy a sacar. Para tejer mi último punto. Entonces terminamos de tejer. Haciendo lazadas en 4 tiempos. Para formar este último punto. Vamos a rematar aquí. Para terminar nuestra muestra. Voy a cortar. Voy a tensar aquí. Para terminar. Y es así. Como nos queda. Nuestra muestra de. Punto triple. O punto alto triple. O triple vareta. Nos vemos hasta otro tutorial. Adiós.